Hola Aries, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Comenzamos vuestra lectura. Lectura general para ti. Vamos a ver las energías en movimiento que entran en tu vida en estos días. Vamos a pedir, Aries, amén, por favor, que nos muestre los mensajes principales para este signo. Es una lectura que os aplicarán Sol, Luna, Ascendente o Venus en Aries. Primera carta, carencia financiera. Carencia financiera te habla de economía, pero también te habla del interior tuyo. Hay algo en carencia en tu vida, algo en tu interior que posiblemente necesites sanar. Bien, vamos a seguir, vamos a clarificar esa carta. Ángel de la Fuerza, guau, viene una sanación, Aries. Siento que tienes que tomar el control de algo, las riendas de tu vida, y eso es lo que va a pasar, eso es lo que vas a hacer, ¿no? Puerta de la espiritualidad. Bueno, hay un cambio enorme, Aries, aquí en tu vida. Mira la carta de atrás que se ha quedado puerta, el valor. Sí, necesitas tomar el control de tu vida, necesitas tomar, necesitas coraje, me dicen. ¿Coraje? Madre mía, pero si Aries es un signo que tiene mucho coraje. A ver, en el buen sentido, ¿eh? No lo toméis a mal. Bueno, vamos a ver, ¿qué más? ¿De qué va esa energía? ¿Qué es lo que está pasando, no? Vale, es que dicen que estás, estás cansado, cansado ya de una situación. Y Aries es como que dice, no, quiero un cambio, quiero un cambio y voy a hacer un cambio. Bueno, se han quedado estas cartas. El colgado, una situación estancada, bloqueada, parada, también refleja el signo Pisces, ¿no? El colgado también, fíjate qué curioso, ¿no? Porque eso es muy bueno. Esa carta, en esa posición, es el colgado simplemente. Pero aquí dice, bueno, ya te das cuenta que ves las cosas a otro punto de vista. Estás viendo otra perspectiva diferente, abarcando otra área de visión que tú no la habías visto antes, ¿no? Tres de copas, ocho de oros, madre mía, el diablo, siete de copas. Guau, 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 guau. Hay una situación muy tóxica en tu vida, Aries, y esto puede ser con una persona. A ver, si esto es en una relación sentimental, Aries, te dicen claramente que esa persona te está engañando. Bueno, pero totalmente engañando. En dos puntos, y te lo voy a decir claramente. Con otras personas, o sea, te está engañando infielmente, en infidelidad, y te está engañando también utilizándote. Es como si te utilizara para algo, ¿vale? Eso en unos casos es relación sentimental. En otros casos, ¿quién es esa persona? Puede ser cualquiera en tu vida, familia, incluso amigos, ¿vale? Pero es alguien que te está engañando y te está utilizando. Entonces, empiezas a abarcar otro campo de visión, empiezas a ver las cosas a otro punto de vista, de forma diferente. Has estado envuelto en una situación muy tóxica, Aries. Y yo siento que tú estás abriendo los ojos ya, y estás viendo la realidad, y estás diciendo, no, esto no me va. Yo quiero un cambio, y voy a hacer ese cambio. En algunos casos siento que esto, que os estoy diciendo, lo tenéis dentro de un trabajo. Una persona que está abusando de ti, de tu trabajo, que se puede estar quedando con dinero tuyo, o sea, que no te está pagando. Y que te está engañando. Bueno, bueno, bueno. Vale, la energía viene calentita, ¿eh? Pero, ya sabéis, las cartas que han salido del oráculo dicen que tú sales de todo esto, que tú estás viendo todo, claro, y que tú dices, no más. Es que quiero un cambio, y voy a por ese cambio. Ese es el mensaje, además, que me dieron en la bola, ¿eh? Aries quiere un cambio, se propone un cambio y lo hace. O sea, los mensajes de la bola, Aries, son como, como te explico, son mensajes que entran así, muy, muy directos, que van al grano de la lectura, de la energía, y son a los que más tienes que hacerle caso, ¿vale? Dos de copas, se ha salido esta carta, dos de copas, es una relación con una persona. Bien. Además, siento que es una persona abusiva, Aries, totalmente abusiva, ¿no? Es como que abusa de tu confianza, abusa de algo que le interesa de ti. La sota de oros, en esa posición, siento que no hay comunicación así, no hay mucha comunicación, o sea, que no es una persona con la que tú puedas hablar, con la que tú puedas dialogar, no. Más bien, te diría que te oculta cosas, ¿eh? Te lo digo, ¿vale? Porque la sota de oros ha salido en posición trasera, y esta carta igual, la reina de oros. Te oculta cosas, sí. Aries, aquí se lía una gran zapatiesta, ¿eh? Pero es necesario que se líe, es necesario, ¿sabes? Porque siento que es la forma que tú vas a abrir los ojos ya, que tú vas a ver claramente esto, y que tú vas a decir, no, esto no me va, quiero un cambio. Fíjate que tenemos el 6 de basto en esta posición, o sea, ¿qué quiere decir esto? Es que esta persona tiene como una, a la misma vez una lucha contigo, ¿vale? Eso puede ser un mensaje para otros, no que se esté aprovechando de ti, no que te esté engañando, no, no, es que tiene una lucha contigo, es como si se creyera mejor que tú, o algo así, ¿no? Es que tienes una guerra con esa persona, a ver, una lucha, una lucha me refiero, ¿no? Con esa persona, se siente como si tuviera que ganarte en algo. A muchos de vosotros lo que me estoy dando cuenta, que ese mensaje que di antes de una persona infiel, que te está engañando, que te quiere sacar a algo, está interesado en ti por algo, es una relación pasada, pero una relación con la que tú estás lidiando todavía por algo. Vienes reclamando custodia de hijos, dinero, algún bien, por ejemplo, en la casa, ¿no? Vienes en común, me refiero. Me dicen el nombre de Antonio ahora mismo, Antonio. También puede ser Antonia, ¿no? Pero bueno, yo he escuchado a Antonio. Una persona que siempre está como, a ver, como el acecho de lo que tú hablas, ¿no? Como, por ejemplo, que tú a lo mejor hablas algo y es como que esa persona te tiene enfilada, ¿no? Es como que va directamente por ti. ¿Por qué has dicho eso? ¿Por qué tú estás diciendo eso? Porque, o sea, está como cargada siempre contra ti, ¿no? Tiene una energía muy bárbara esta persona, muy mala. Vamos a hacer claro, muy mala. Tiene una energía muy mala esta persona. Está siempre guerreando, ¿no? Está siempre batallando, está siempre, pero contra ti. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Porque tú vas a salir de todo esto, eso está claro. ¿Cómo vas a hacer tú para ese cambio? A ti ya no te duele nada. A ti ya no te duele nada. Esa carta en esa posición dice, el dolor ya pasó. Pues mira, lo primero que vas a hacer es ponerle límites muy, muy claros a esa persona. Viene un acuerdo, ¿vale? Viene un acuerdo con esa persona, como una proposición de acuerdo. Que siento que tú le estás temiendo a eso. Entonces, que le estás temiendo porque sabe, conoce cómo es. Pero, ¿qué va? Aries se pone en su sitio. Aries se pone en su sitio y dice, no. Ahora no me vas a coger, ahora no me vas a dar la vuelta al acuerdo. Ahora no me vas a guerrear esto. No. Es como que coges tú la sartén por el mango. Como tú ya conoces a esta persona, como tú ya has batallado tanto con esa persona, coges ahora la sartén por el mango. Bien, fíjate. Fíjate que, Aries, recuerdo que en tu lectura anterior, la semana anterior, era todo lo contrario, ¿no? Como que esa persona te ganaba, te... Vale. Y esa semana es como que cambia la energía por completo. ¿Por qué? Porque siento que tú te has dado cuenta, realmente, cómo tienes que luchar con esa persona. Es como que te has dado cuenta de cómo es. Sientes cómo va a ser su siguiente jugada y te adelantas. Eso está genial, ¿vale? Os recuerdo, siempre lo digo al principio, pero bueno, se me ha olvidado, ¿no? Hay muchas personas que entráis a ver el vídeo, no sois de Aries. En ese caso, toma los mensajes para ti, ¿eh? Bien, porque la lectura siempre es para quien va a escuchar. Aries, esto viene rapidito, ¿eh? Muy, muy rapidito, ¿bien? Así que, lo siento ya como que esto termina en paz. Aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de mucha ayuda. Nos vemos prontito. Chao.